Desgraciadamente ya no quedan tantos juegos web oficiales de Angry Birds, así que creo, que esta será la última parte. Aquí seguramente vean juegos completamente desconocidos para ti, así que empecemos. Oh sí, y yo estaré comentando algunas partes de aquí. Angry Birds en cacería del pistacho dorado, fue otro juego colaborativo con una compañía llamada, Wonderful Pistachos, el juego tiene la temática de bosque de pistachos, y también tienes una habilidad de pistachos que no entendí muy bien. El juego no sé si está perdido o encontrado. Angry Birds Skills, fue otro juego promocional con Fruit Juice, no podemos decir mucho del juego ya que está perdido, lo único que se encuentra de este juego es su logo. Angry Birds Opera fue una versión web para la navegadora Opera, pero después Opera cerró sus servidores y ahora ya no se puede jugar Angry Birds Opera. Angry Birds Code fue un juego educativo de Code Company, el juego se trata de que Red nos enseña sobre códigos de computadoras y nada más, el juego tiene 11 niveles, unos de laberintos, y otros con la jugabilidad de plantas versus zombies, el juego se encuentra perdido y no hay manera de jugarlo. Este es sin duda el juego más conocido y famoso, y que de todos los juegos logró sobresalir. Angry Birds Friends, es sin duda uno de los mejores juegos actuales de Angry Birds, este juego desde un principio solo se podía jugar en Facebook, pero después se pudo jugar en celulares, aquí tú puedes jugar con varias personas del mundo, y con tus amigos de Facebook, el juego aún se puede jugar en todas partes. Hay otra cosa, el juego tiene varios torneos. Angry Birds Social, o Bat Big His Crea Tus Niveles, fue un juego cancelado que nunca fue mencionado o anunciado, el juego sería como un Mario Maker, pero como ya te dije el juego fue cancelado, Angry Birds Winter Wonderland, fue un minijuego de una competencia de campaña mundial, que hizo robió con Samsung Galaxy, ya que Samsung quería promocionar su lápiz táctil con Angry Birds, y de ahí robió sacó un corto de navidad, y un minijuego que solo tenía un solo nivel, y que era un nivel personalizado de Angry Birds Seasons. Angry Birds Star Wars FaceBook, es simplemente un port de Angry Birds Star Wars para FaceBook, y no sé si aún se puede jugar ahí. Angry Birds Flip The Bird, fue un juego para FaceBook, pero después el servidor se dejó fuera de línea, la jugabilidad la verdad es que no la entendí, Angry Birds The Attack, es un juego de realidad aumentada como Snackbar o Pokémon Go, y el juego salió para web punto a punto. Hecho por Zapari Robbio, por su colaboración con Burger King. Angry Birds Personavity, fue de esos juegos que te hacen preguntas para saber que personaje eres, el juego solo se puede jugar en FaceBook, y no sé si aún los servidores funcionan. Angry Birds Carrier Test, es otro juego de FaceBook, el cual fue un juego que como lo dice el título, fue un test. Y bueno, llegamos al último juego web. Angry Birds Flash. Como lo dice el título, este juego fue hecho con Adobe Flash, y este sería como Angry Birds Friends, ya que aquí tú podrías jugar en multijugador, y con personas de todo el mundo, pero el juego se convirtió en los media, y lo único que se encontró del juego, fue el menú. Es algo triste que la mayoría de estos juegos estén perdidos o cancelados, por suerte varios lograron ser encontrados, pero otros no contaron con la misma suerte. Pero creo que siempre vamos a recordar a estos juegos, como de los juegos más raros de Angry Birds. Si te gustó el vídeo dale like, si te encantó suscríbete, y si te enamoraste dale a la campanita de notificación, para saber si en verdad estás interesado por este canal. Adiós, y hasta la próxima. Adiós, y hasta la próxima. ¿Qué pasó? ¿En dónde estoy? Oh, con que veo que ya despertó. ¿Quién eres tú? Soy un agente que supervisa que los agentes heridos despierten. Oh, ok. Pero oiga qué pasó ayer. Yo no recuerdo casi nada de ayer. Señor, estamos en 2022. ¡Gracias! 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 Gracias.